Así Rey de los Reyes Formador del Universo Te quiero adorar Jesús Sacramentado Salvador del Universo Te quiero adorar Espíritu Mi consolador Te quiero adorar Santo Eres Digno Eres Grande Eres Maravilloso Eres Santo Eres Digno Eres Grande Eres Maravilloso Eres Sancho Incomparable Salvador del Universo Mi Rey de los Reyes Salvador del Universo Te quiero adorar Salvador del Universo Salvador del Universo Te quiero adorar Espíritu Santo Eres Digno Eres Digno Eres Líba Eres Digno Eres De Eres Maravilloso Eres Tes 地 呢 Renovando vidas, noción Regreso a ver en el hotel Y recibe nuestra adoración Te amo Dios, te quiero Dios Te adoro Dios, te espero Dios Te amo Dios, te amo Dios Te quiero Dios, te adoro Dios Te adoro Dios, te espero Dios Porque Cristo Jesús lo ha dicho en su palabra Yo no he venido para buscar a Dios Sino que he venido para salvarnos Gracias Guanabar, no sé nada Gozón, ay gozón Gozón, ay gozón Gozón, ay gozón Gozón, ay gozón Desde tu cariño, ay chico, archivitas Esperando, alabando Aplausos a los hermanos que están aquí Dentro de la iglesia Y también a los hermanos Pues viendo el Tlaquema de Castillo Pues esa es una alegría que se está viviendo En este bello lugar Chucalival Pues que bendición mis queridos hermanos Que lo que tenemos que darle a Dios Pues no podemos darle alguna cosa así físicamente Con nuestro Señor Jesucristo Pero a través de lo que pudimos dar De los hermanos también que pudieron dar Estos arreglos florales Que tan hermoso que se ve aquí En esta iglesia Pues que bien Así como decíamos Demos lo que podemos a nuestro Dios Mientras estamos con vida Hermanos y hermanas Así es de que Vamos a seguir cantando Ya que estamos Culminando esta tercera parte De esta gran actividad Pues cuanto quisiéramos Que la actividad no termina Pero hermanos Todo tendrá un principio Y tendrá un final Así es de que Vamos a proseguir cantando Con más de los cánticos Para adorarle y exaltar A nuestro Dios Y opinión A los Juanos Morales Allá en San Francisco, California Para adorarle y exaltar Para adorarle y exaltar A los Juanos Morales Estamos reunidos en la espera Estamos reunidos en la mesa Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios El sana y el salvado, poderoso es nuestro Dios El viene y bautiza, poderoso es nuestro Dios El padre y el hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Renovando vidas, la unción Desde Chucar y Bairro, la unción Porque el salvista de la vida dijo en el saldo 150 Todo el ser que respira, alabe a tu Señor Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos a la mano Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos a la mano Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos a la mano Arriba las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos a la mano Arriba las manos, una vueltecita Para las manos, una vueltecita Todos un brinquito, todos a la mano Arriba las manos, una vueltecita Desde la parroquia, Santo Levento, de Justa, de Zicapura Y hasta acá, en Chucaliba, el primero, Chucal, Chucal, Chucal Cristo, le trae fiesta, para que goce con Jesucristo La unción de Cristo, le trae fiesta, para que goce con Jesucristo La unción de Cristo, le trae fiesta, para que goce con Jesucristo La unción de Cristo, le trae fiesta, para que goce Somos la unción de Cristo, que ha venido a ti ¡Ale, ale, ale! ¡Alegría, por supuesto, mis hermanos! En esta noche, estamos clausurando este gran fiesto muy especial organizado por esta comunidad en especial a los hermanos de la Junta Directiva a todos los hermanos ministeriales de esta comunidad a los acólitos, lectores que Diosito lindo los bendiga, mis hermanos Así que, estamos ya en la recta final Por supuesto, muchas bendiciones a esta comunidad que hoy están de fiesta, por supuesto Así que, vamos a seguir cantando Leitando alabanza para nuestro Señor Todopoderoso Muchas bendiciones también a todos los hermanos radicados allá en Unión Americana de diferentes estados allá en Unión Americana Seguimos cantando Alabando al Señor en esta noche muy especial Saludos correales a todos los hermanos que nos están viendo de diferentes lugares aquí en Guatelinda Por supuesto vamos a seguir cantando a nuestro Dios Todopoderoso Muy bien, mis hermanos Mientras tanto saludamos a nuestros hermanos de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán Ya pues, hace unos instantes se están reportando que están visualizando esta gran actividad que se estará llevando a cabo aquí en esta comunidad Pues, esperamos que estos hermanos también se gocen de lo mejor con nosotros Vamos a seguir cantando los temas de la Unión de Cristo ¿Y esto qué dice? Señor, yo no soy digno Dejé crecer mi casa Pero una palabra tuya pasará para sanarme Eres el pan de vida A todos das la paz El que come de tu carne Por siempre vivirá Señor, yo no soy digno Señor, yo no soy digno Padre Pero una palabra tuya Pasará para sanarme Señor, yo no soy digno Padre De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Señor Señor Yo no soy digno Señor Señor Yo no soy digno Padre De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanarme Eres el pan de vida Vamos por esta vida Buscando la verdad La paz y la justicia Un mundo que vendrá Vamos por esta vida Buscando la verdad La paz y la justicia Un mundo que vendrá Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanarme Bebe O sea No soy digno Tener la paz y el Padre Naturó Señor, gracias por tu bonita palabra Es por eso te adoramos, padre A ver los que están contentos en nuestra noche Que levanten las manos de arriba, arriba la mano, arriba la mano ¡Eso! Eres el pan de vida, a todos das la paz El que come de tu carne, por siempre unirá Eres el pan de vida, a todos das la paz El que come de tu carne, por siempre unirá Para los hermanos rechados allá en Estados Unidos Queremos decirle muchas discusiones Y que la paz del Señor rinda acá al corazón Y con Jesús y María Oh, es alegría 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 Bien, vamos a seguir cantando según nuestro coordinador Pues que bien mis queridos hermanos Ya todos ingresando a la iglesia Pues claro que vamos a seguir cantando Pero quiero que se pongan de pie mis queridos hermanos Ya estamos culminando la actividad Pues yo creo que si nos cansamos Pues ya para ir a dormir Ya es de noche, verdad Ya es ir a dormir Que es por eso Nos pongamos de pie A todos, todos Así que juntamente Vamos a seguir cantando ¿Quién vive? Y a su nombre Con Jesús y María Por supuesto En la hora de la tarde Decíamos que Donde está Jesucristo Encontramos a María Que es por eso decimos Queremos a una madre Una madre llena de amor Llena de gracia Si se la saben cantar catónicos Somos a cantar todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Oye madre En devoción A ti te cantamos Interesada por nosotros Madre Como dicen hermanos Católicos Diciendo Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte A mí Ahora y en la hora De nuestra muerte A mí Ave Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En devoción A ti Madre Te cantamos Ave, ave María 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 Y con Jesús y María Con esa alegría Alegría Fuerte los aplausos A nuestra madre La Virgen María La Virgen María